Hola a todos, otro episodio de Caminos a las Nubes, hablando de Kubernetes, y bueno, allá en el primer episodio habíamos hablado de qué es el Cloud Native, el segundo, qué son los contenedores, y en este episodio vamos a hablar de micro servicios, así que, Miguel, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, a todos también. Hoy vamos a hablar, como ya nos han introducido, sobre micro servicios, y para entender lo que es un micro servicio vamos a empezar haciendo una introducción a la forma más tradicional de desarrollar software que existe, lo que se venía haciendo, digamos, en los últimos años, antes de la aparición de lo que es los micro servicios y la arquitectura de micro servicios. Vamos a hablar de lo que es la estrategia monolítica o los monolitos en lo que es la ingeniería de software. Así que, si no te importa, Ariel, y colocas la imagen para que podamos introducir la idea, pues efectivamente. Aquí a la izquierda vemos lo que es una aplicación monolítica, que básicamente se define como un componente o un paquete de software en sí, la aplicación completa, que contiene gran cantidad de servicios diferentes, una serie de servicios que van dentro del mismo paquete de software. Por lo que se habla de que está altamente acoplado. Es decir, estos componentes no pueden vivir fuera, por decirlo así, del paquete principal de software en el que se distribuyen todos. Y como se dice, está altamente acoplado y de esta naturaleza que viene a ser altamente acoplada, hay una serie de desventajas. También tiene una ventaja que es que se distribuye todo en uno, por lo cual eso sí que es una ventaja, pero bueno. Tiene una serie de problemas que ha llevado a aparecer lo que son los microservicios a día de hoy. Un error, por ejemplo, en uno solo de los componentes pone en jaque a todo este servicio, a toda esta aplicación monolítica, ya que todos encuentran contenidos dentro de la misma aplicación. Después, es muy complejo escalarlo, porque puede ser que uno de los componentes, uno de aquellos componentes necesite, por casualidad, un mayor número de réplicas o de capacidad, pero tienes que escalar la aplicación por completo, con lo cual estás ahí haciendo un gasto de recursos inútil y replicando otros componentes que no necesitan ser replicados. Y bueno, ya que he empezado a hablar del tema, me gustaría también que Miguel, que tiene experiencia con esto, desmontando monolíticos, nos comente más problemas que trae esta aproximación de la aplicación monolítica. Pues, es como tú has dicho, las dos que has comentado, y podemos añadir que hace más difícil la actualización del software, puesto que cada vez que intentas actualizar el software, corres el riesgo de que ciertas partes que no tenías en cuenta sean rotas, o sea, se rompan en producción, ¿no? Y efectivamente, es un paquete completo, y a lo mejor al cambiar la característica A o la funcionalidad A, rompemos sin querer la funcionalidad B, ¿no? Luego, aparte también, hace que la entrega del software, la entrega de las actualizaciones, tarden más, puesto que cada vez que queremos hacer una prueba o un cambio o una modificación en nuestro software, tenemos que hacer en los test de integración y en todas las pruebas de código, tenemos que probar el software completo. Entonces, si yo, por ejemplo, he hecho una modificación en una pequeña parte del código, me hubiera obligado a que todos mis test tengan que cubrir toda la pieza de código, todo el software completo, que no es necesario, ¿no? Técnicamente, no debería ser necesario, puesto que no hemos modificado ninguna otra de esas partes, pero que también es conveniente porque, como ya hemos explicado, al modificar una pequeña parte del código, he podido afectar al resto sin haberme dado cuenta. Entonces, esta es otra de las desventajas que tienen los monolitos. Y aparece justo una manera de resolver todo este problema y, de algún modo, hacer la entrega de software mucho más rápida y eficiente, aparecen, bueno, lo que se conocen como microservicios. Yo voy a dar mi definición de microservicios. Miguel, ahora quiero saber cuál es la tuya. Vale, vale. En mi caso voy a decir que los microservicios son pequeñas piezas de código, ¿vale? Que tienen una pequeña funcionalidad, la que sea, ¿no? No muy grande, no muy extensa y que junto al resto de microservicios que se encuentran en el mismo entorno, crean la aplicación completa, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos una web de, no lo sé, de compra, en la piecita de código que calcula el valor de la compra, ese sería un microservicio en particular. Y el que procesa el pago o genera el pago o, a lo mejor, el que genera el PDF que te envían después con la factura de tu compra, ese sería otro pequeño microservicio, ¿no? Dime tú, Miguel, ¿qué definición me das? Para mí realmente, aunque suena un poco andar por casa, los microservicios para mí son la unidad mínima, yo lo definiría como la unidad mínima de funcionalidad. Igual que ya veremos en Kubernetes que el pod es la unidad mínima, pues yo el microservicio lo llamaría como la unidad mínima de funcionalidad dentro de la arquitectura. Con lo cual, haciendo una división funcional, como tú has dicho, oye, tengo una cosa que se encarga de procesar PDFs, otra que balancea carga, otra que procesa compra. Si puedo hacer una división por funcionalidades de ese gran monolito, puedo hacer una arquitectura de microservicio. Básicamente, digamos que sería el patrón a seguir de, oye, funcionalidades separadas que no tengan interdependencias, cada una que sea un microservicio. Y así rompes ese acople de esos lazos. Y de hecho, hilando con esto, de pasar de un modelo acoplado a un modelo desacoplado, surge una serie de beneficios en el caso del modelo de microservicios. Justo lo opuesto a lo que teníamos anteriormente. Cada componente o cada servicio, en este caso, ya es más mantenible y más fácil de testear, porque es más pequeño. Es un componente que, digamos, puedo sacarlo de la línea en la que se encuentra, probarlo y volverlo a colocar. Después, los servicios se comunican los unos con los otros, pero no residen dentro del mismo paquete de software. Con lo cual, digamos que se incrementa un poco más la topología de comunicación entre todos los servicios. Crece la complejidad en ese sentido, pero ganamos toda la parte de flexibilidad. Se pueden desplegar, actualizar y desarrollar de forma independiente, ¿no? Como decía Miguel, oye, que yo tenga que lanzar una nueva versión de la pieza de software que procesa los PDFs, no me implica que yo tenga que modificar mi carrito de la compra, que es otro servicio, otra funcionalidad. Cosa que, digamos, en la aplicación monolítica sí pasaba. Teníamos que sacarla entera, digamos, de la línea de producción, tocar, probar todo y volverlo a colocar. ¿Nos comentan más características y beneficios, Miguel? Pues mira, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? La entrega de software se hace mucho más corta, puesto que los componentes se prueban independientemente y no necesito de correr todas las unidades de integración y todo el proceso completo del paquete del producto final completo, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que te has dicho, también podemos replicar una pequeña parte de todo el producto más veces sin tener que replicar todo el producto final. Por ejemplo, si los otros usuarios, hay cada vez más usuarios accediendo a la página web, pero no están haciendo compras, efectivamente, el servicio que se encarga de mostrar la página web o de entregar la página web sí va a estar más sobrecargado, o el que, por ejemplo, muestra los productos disponibles en nuestra web, que, por ejemplo, el carrito de la compra. Que si no hay muchos usuarios haciendo procesamiento de pago y comprando finalmente los productos que ofrecemos, pues sí es verdad que no necesita aumentar el número de réplicas, ¿no? La capacidad. Sin embargo, nuestros otros microservicios sí que pueden. Nos permiten escalar independientemente. Luego, por ejemplo, también es fácil de que si yo quiero cambiar el dueño del microservicio, es decir, tengo diferentes equipos de desarrollo y un día un microservicio, pues nos damos cuenta de que no va muy relacionado con lo que un equipo en particular está trabajando y queremos cambiar el dueño o, digamos, el equipo que va a estar manteniendo este servicio a otro, ¿no? Pues esto también se hace mucho más sencillo, puesto que el código es más leíble, elegible, no tiene tanta dificultad, ¿no? Y al final son pequeñas piezas, ¿no? Y puedes desacoplar, usando la palabra, puedes desacoplar el microservicio incluso en unidades de negocio y diferentes equipos, uno de Big Data, otro que lleve la parte de Frontend y otro que lleve la de Backend más de automatización, otro que lleve la parte de VRM y base de datos, te da toda esa posibilidad. Efectivamente. Bueno, yo tengo dos preguntas, a ver si me pueden ayudar. Mirando el mundo de hoy, ¿voy a tener o pueden recomendar hacer una aplicación que sea Monolith? ¿Ustedes ven cuando sí Monolith y no hacer microservicios? De hecho, yo creo que, o sea, sinceramente, te diría un único caso y es un MVP en el que, en el que de hecho suele pasar en las empresas startup que empiezan y por lo que sea lo hacen todo acoplado, ¿no? Un primer MVP rápido que quizá por falta de tiempo y por no gastar dinero es una pequeña unidad que a lo mejor lo corren en un entorno de estos completamente gestionado como el Beanstalk de Amazon o lo que sea. Como una POC puede ser, pero lo que suele pasar es que en el momento que eso tiene que empezar a escalar, automáticamente entra ahí una Workforce, lo parte por la mitad y lo desacopla en microservicios. Y la otra línea en la que sí, más que desarrollar, digamos, puedes seguir utilizando un microservicio es lo que suele pasar, por ejemplo, con aplicaciones muy antiguas que se llevan de on-prem a nube, que por falta de tiempo y porque saben que son aplicaciones legacy que van a acabar muriendo, no merece la pena rehacer una rearquitectura, con lo cual, digamos, se empaqueta como una máquina virtual, se lleva a la nube y ahí se deja como aplicación monolítica. Sí, efectivamente. Genial. Y bueno, y ahora voy al otro lado. ¿Cuántos microservicios tenemos en una aplicación? ¿10, 20, 100, 200? Esa es una pregunta muy buena y depende mucho del producto que tú tengas, ¿vale? De la plataforma que vayas a construir y cómo quieras dividir la, digamos, la lógica del código. Es decir, en mi empresa, por ejemplo, los microservicios se hacen muy, muy pequeños, con funcionalidades muy mínimas, lo mínimo posible, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con una variedad de más de 100 microservicios. Puesto que cada pequeña parte del producto final, desde el carrito de la compra, que el usuario se conecte, bueno, se loguee, ¿no? En nuestra página web, que el usuario reciba recomendaciones, que el usuario vea los menús disponibles de los restaurantes. Todo está hecho por microservicios, está conectado con microservicios distintos, ¿no? Entonces, claro, en mi caso te puedo decir que más de 100. Yo no sé, Miguel, cuánto es de la tuya. En mi caso tenemos, te diría que cerca de 30, más un monolito, que está siendo convertido a... De hecho, es un monolito que empezó como, como he dicho, una aplicación muy pequeñita, una POC, le fue muy bien, digamos, a nivel de repercusión en el mercado, escaló hasta donde los límites de un monolito le dejaron, y ahora se está desacoplando en diferentes microservicios, más otra serie de microservicios que tenemos. Pues, en torno a 30, 40 puede ser lo que manejamos nosotros, ahora mismo. Bueno, eso es lo que yo quería aprender hoy, así que podemos seguir. Evidentemente, lo mejor es hacer el microservicio lo más pequeño posible, porque eso aumenta la flexibilidad del código y la sencillez de trabajar con él, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. En algunos casos no te interesa llegar a funcionalidades muy, muy, muy pequeñas, también dependerá, digamos, del caso de uso, pero lo interesante es eso, cuando más pequeño posible, mejor. Bueno, ya que hemos introducido el tema de los microservicios, sobre todo la diferencia con la aproximación monolítica, creo que sería bueno hacer una hincapié en la parte de arquitectura de microservicios, ¿no? Ya no solo la definición, sino que implica la arquitectura, ¿no? Como en el término más puro de arquitectura, de la arquitectura de sistemas. Tenemos otra imagen por ahí, que sí, ya se está mostrando, que, bueno, aparece aquí un nuevo paradigma de comunicación, ¿no? Porque la comunicación que antes iba dentro de un mismo paquete de software ya pasa a ser externa, con lo cual los servicios empiezan a hablar entre ellos, mayoritariamente utilizando APIs, bueno, todo tipo de APIs, tampoco vamos a entrar en muchísimo detalle. Aparece también la necesidad de que los servicios puedan descubrirse los unos con los otros. ¿Por qué? Porque, oye, como los microservicios pueden escalar fácilmente, mi carrito de la compra, a lo mejor antes era un solo servicio, y por alta demanda se convierte en tres. Esos dos nuevos servicios tienen que decirle a los demás microservicios que había, oye, que acabo de aparecer, que yo estoy aquí, que puedes encontrarme con este nombre DNS. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un account service, un inventory service, un shipping service, un API Gateway y un frontal web, ¿no? Todos estos microservicios necesitan saber quién es quién y cómo comunicarse. Entonces, eso aparece con este paradigma, es necesario, porque antes, en un paquete de software en el que todo iba dentro, no estaba esa necesidad, no existía. ¿Sigue tú con la psicología? Sí, bueno, como ha explicado Miguel, ahora tienen que conocerse los diferentes microservicios y tienen que saber que existen los unos y los otros, ¿no? Entonces, hay mayoritariamente dos maneras de obtener o de alcanzar esto, que uno es con servicios DNS, puesto que al final el servicio DNS nos permite, como ya sabemos, utilizar nombres fáciles de recordar, que puede ser el nombre de la funcionalidad o el nombre del microservicio, y conectar directamente con él, ¿no? Entonces, podemos utilizar el servicio DNS, donde un único servidor esté encargado de actualizar las direcciones en donde van a escuchar los diferentes microservicios, o lo que ahora se está utilizando mucho, que son los app mesh, donde un pequeño contenedor, bueno, un pequeño contenedor no, perdón. Un servicio, un servicio. Exacto. Un pequeño programita proxy va a estar interconectando los microservicios entre ellos, ¿no? Entonces, yo no voy a hablar directamente con el microservicio, sino que mi microservicio, digamos, de account service, como vemos ahí en la imagen, va a través de mi proxy, o del proxy que tiene conectado a él, va a hablar con el servicio de inventario, inventory service que vemos en la imagen, a través del otro proxy, el proxy que tiene inventory service acoplado, ¿no? Entonces, todo está conectado a través de como una especie de red inteligente que se conoce a sí misma, pero los microservicios no saben que están ahí. Simplemente, bueno, también es verdad que incrementa mucho la complejidad, puesto que ahora ya tenemos una topología de red muy distinta, ya ha explicado Miguel, cada vez que quieres llamar una funcionalidad u otra, pues tienes que utilizar la red en sí misma, no puedes utilizar la máquina local donde está corriendo el paquete completo, porque no existe, ya no es el caso. Y, bueno, ya aparece también la necesidad de que le tengamos que entregar al usuario un resultado que está administrado por varios microservicios, ¿no? Entonces, ya aparecen protocolos más complejos como GRPC o GraphQL, que nos permite hacer múltiples llamadas a diferentes microservicios a la vez y que nuestro programa, nuestro microservicio, espere a que reciba toda la respuesta para entregársela al usuario, ¿no? Al usuario que nos ha solicitado toda esta información. Y, bueno, eso es lo que os puedo contar de momento. Hay dos palabras que se nos ha olvidado decir y que lo dejan muy claro. Es un centralizado versus distribuido, al final. No hay otra. Control centralizado, control distribuido. Ese es el cambio de monolitos a microservicios. Y, por último, y para un poco enlazar con lo que hablamos en el último día, en el programa anterior, nos gustaría atar toda esta idea de microservicios con contenedores, ¿no? Que ya es por explicar por qué tiene tanto peso la implementación de microservicios a día de hoy utilizando contenedores, ¿no? Al final, cada microservicio puede meterse dentro de un contenedor. Por decirlo así, puede ser un contenedor corriendo en un orquestador de contenedores o una máquina que corre contenedores. Con lo cual, ya tenemos ahí, digamos, un mapeo uno a uno, ¿no? Oye, de esta imagen que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, pues mira, tengo un, dos, tres, cuatro servicios más el API Gateway, pues puedo tener cuatro contenedores más un quinto contenedor incluso de un API Gateway, pues ya lo tengo. Es un mapeo, es una forma, digamos, relativamente sencilla, ¿no? De mapear esta arquitectura a la implementación real. Después, bueno, como también el contenedor, como ya comentamos, tiene dentro las librerías, las dependencias y todo lo que el proceso o el servicio, en este caso, va a necesitar para correr, cada microservicio se distribuye como una unidad de software autocontenida. Con lo cual, puede correr donde sea y además puede escalarlo todas las veces que necesite. Porque es cuestión de incrementar el número de contenedores. Básicamente, facilita el escalado horizontal, ya que así escalamos con mayor facilidad horizontalmente en base a contenedores, que era una de las, digamos, de las cosas de las que ya hablamos anteriormente. Y bueno, y también, como otro de los pilares de los contenedores, el aislamiento que proporciona a nivel de proceso los contenedores, permite, al igual que cada microservicio, aunque corran en la misma máquina, sean mundos aislados los unos de los otros. ¿Qué más, Miguel? Pues, por ejemplo, también, como corre en un contenedor en sí mismo, cada proceso también puede tener privilegios distintos dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, si un contenedor, digamos, necesita privilegios más exclusivos, más grandes, ¿no? Por ejemplo, acceso a la máquina local, donde está corriendo, o utilizar el mismo espacio de red que la máquina real, o incluso acceder a ciertas partes del sistema operativo, o del sistema de archivos del nodo donde corre, de la máquina donde corre, pues también puedes hacerlo, ¿no? Puedes darle unos privilegios mucho más granulados a los diferentes contenedores que corren en tu ecosistema. Y, bueno, efectivamente, también tu microservicio lo puedes transportar, de manera que se convierte en una imagen, así que si quieres desplegar tu microservicio en Frankfurt o en Tokio, en diferentes puntos del mundo donde tienes tu mercado, pues efectivamente vas a desplegar la misma imagen, la misma pieza de código, muy rápidamente, muy fácilmente. Y cada una tiene su vida sola. La de Tokio puede ser chiquitita y la de Frankfurt muy grande y, bueno... Claro, efectivamente, podemos también jugar un poco. Ahora vamos a hablar del tema Kubernetes, ¿no? Que es un orquestador de contenedores donde podemos atribuir diferentes cantidades de computación, ¿no? Por ejemplo, podemos decir si mi microservicio en Tokio, o bueno, mi aplicación en Tokio tiene mucho más usuario, mucho más tráfico que mi aplicación en Frankfurt, pues bueno, pues sí, yo le voy a estar pendiente de que mi aplicación en Tokio tenga más cantidad de CPU, más cantidad de memoria, más recursos de toda la máquina en sí que mi máquina en Frankfurt. Y, por supuesto, puedo correr muchas más réplicas independientemente, ¿no? Bueno, me parece que tuvimos un episodio muy interesante. Y para tener más, para seguir, ¿nos falta algo más o podemos cerrar? No, ya podemos cerrar por hoy. Yo diría que sí. Ya vamos a saltar al siguiente episodio, que es donde empieza la gracia de Kubernetes. Vamos a descubrir qué es Kubernetes. Sí, sí. Preparados, preparados porque hace falta mucho ánimo y mucho café. Sí. Sobre todo café, ¿eh? Bueno, entonces hay que prepararse bien, chicos, y bueno, muchas gracias a todos y, bueno, hasta el próximo. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.